Pincho de Tortilla Pincho, pincho, pincho de jamón Pincho, pincho, pincho de tortilla Pincho, pincho, pincho de jamón Y si no hay tortilla, una ensaladilla Y si no hay jamón, pues saca un chuleto Y si no hay tortilla, una ensaladilla Y si no hay jamón, pues saca un chuleto ¡Venga! ¡Vamos con esa canción del verano! Ganadora del tercer Oscar Del certamen de Nueva York De mil doscientos y veintiséis ¡Más de la misma del mundo! Todos atentos, alocada el maestro Villuelas Fue el maestro de... Hijo de Tata ¡Hijo de Tata! Hijo de Tata Hijo de truqui truqui Hijo de truqui truqui Hijo de Tata Esta canción recuperada por el maíz de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Nuestros amigos de la comisión de carnaval de vieja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.